Me voy a alistar para ir por Ema, pero hoy la verdad no sé bien qué ponerme porque no hace frío, pero yo siento frío. Miren, me voy a poner esta. Está bien bonita. Con... Pues... ¡Ándeles! Se bajó un poquito el tubo de la ropa, o sea, como que estaba volteado hacia arriba y se venció. Me asusté. Mande. Ese semana en la noche no había agua, pero en el día sí. Sí, ya. ¡Buenos días! Bienvenidos al canal. Recibí una llamada y se cortó la grabación por eso, pero aquí sigo. Ahora voy a escoger ropa para Samara. Oigan, no les mostré al final cómo quedó el cuarto de Santi. Ahorita se los muestro ya nada más que termine de alistarnos para ir por Ema al kinder. ¿Qué te pongo, Samara? Bien. Mira, me dan ganas... Este nunca se lo he puesto. Me dan ganas de ponerle este. ¿Te gusta este? No. ¿No? A ver. Vamos a darle otra opción. ¿Te gusta este? No. ¿No? Acá está mi riñudita. A ver. ¿Te gusta este? Sí. Sí. Últimamente para todo dices que no, ¿eh? ¿Te gusta este? No. Bueno, con ella no se puede. Ay, ¿qué te pongo? Sí, sí, sí. ¿Este? Sí. ¿Este? No, sí. A ver, si te pongo estos dos. Elige. ¿Cuál eliges? Si te pongo estos dos, ¿cuál eliges? Ándale, que nos tenemos que meter a bañar. ¿Cuál eliges? Se fue de este lado, por este. ¿Este? A ver, pues. ¿Este te gusta? Pues ya. Vean, en este cajón tengo los pañales de Samarita. Sus toallitas, unas que otras cosas que tiene ahí. Y, au, le pegué a la cama. Y le voy a agarrar este shortcito. No es ni compuesto la cama, oigan. Y ahora sí. Vamos al baño, Samara. Oigan, ya tiene algunos días que no los veía. Y es que, ¿saben qué? Como ya ven que les platiqué que Samarita andaba con lo de las muelas y... Bueno, después de él, se puso un poco irritable. Dejó de dormir bien por las noches y, por consecuencia, yo también andaba toda desvelada. Total que mi sueño anda bien movido. Prácticamente, durante la noche me despierto cada rato y durante el día duermo. Me da sueño, entonces, por ratitos me duermo durante el día. Nada más llevo a los niños a las escuelas. Les hago de comer. Y nada más. Entonces, es por eso que no les había grabado vlog. Pero ya hoy dije, no. Hoy me tengo que poner las pilas porque incluso ya me comenzaban a preguntar que cómo estaba, que qué había pasado, que para cuándo video. Pero, pues, más que nada fue por eso porque es que Samarita sí se me puso bien irritable. Y, de hecho, anoche todavía no durmió nada bien. Entonces, pues, yo también ando luego ya toda cansada del desvelo y se me van acumulando los desvelos y, pues, termino mal. Pero, bueno, ya estoy lista para ir por Emma. Ya estoy de regreso. Les voy a mostrar el cuarto de Santi para que vean al final cómo es que, pues, estuvo siendo acomodado. Porque ahí tengo cosas todavía por guardar, ¿eh? Y acomodar y buscarle un lugar. No termino, no sé de dónde ha salido tanto, pero, pues, ahí está, vean. Miren, algunas cajas, algunas bolsas. Y ahí es donde lo tenemos. El otro día que acomodamos la cama, ya no les mostré, por ejemplo, dónde acomodé la cómoda, que fue lo que metimos al cuarto en sí. Pero ahorita se los voy a mostrar. Ahí está el Santi todo anonadado porque está en su cuarto. Miren, ahorita no ha sido compuesto. Él se levantó y todo, pero lo ha tratado de mantener ordenado y limpio. Pero ahorita, pues, todavía es temprano, los chiquillos andan jugando, por eso hay juguetitos tirados. Pero así lo ven, o sea, él se pone a andarlo componiendo. Incluso lo ha barrido y trapeado ya. Pero ahorita vamos a cambiar esta cobija. Ya estuve lavando una que es completamente azul para ponérsela aquí. Y, pues, esto es con lo que se cubre él. Es un bolso. ¿Verdad, Santi? ¿Como para acampar? Sí, ya tiene muchos años con este bolso y con este es con el que se tapa. De este lado, pues, está la cómoda. Ya acomodé aquí las camisas de Santi. Pantalones. Ay, este cajón se me atuera un poquito. A ver, de este lado está lo de Zahid. Miren. Y la mochila. Los libros que no lleva al día, pues, los deja aquí. Nada más se lleva los que ocupa. Y aquí está la zapatera. Que, pues, ya nada más quedaron ahí zapatos de Santi y de Zahid. Pero, pues, así está. Ah, y el ventilador. Ya ven que les dije que lo iba a pasar para acá. Bueno, pues, ahí lo puso. Entonces, así es como quedó. Muy bien, apá. Come tu sopa. Oigan, me dormí un rato después de haber ido a dejar a Santi a la escuela. Y ahorita voy a meter ropa. Que tengo tendida porque se ve nublado. Ay, dejé unas cosas ayer. Ay, y también la cobija para ponerse a la cama de Santi. Con cuidado. Quédate ahí. Ahí, siéntate. Ahí, siéntate. Ay, qué puñetarita. Sí. Más bien por toda la semana. Mami, vamos a jugar. Está frío. Mami, no te lo quieras. Ey, vengan. Mami, no te lo quiero. Bye, 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 bye. Ahora sí. Oigan, en serio que yo quisiera, no sé, decirles que me siento bien. O sea, que todo está bien. Pero no, tampoco es como que quiero que escuchen esta queja constante de mí de que me siento mal. Pero, pues es que les digo que Samara así ha estado. Samara así ha estado todos estos días. Nada más quiere estar así, con que yo la cargue, llorar. Por las noches no duerme bien. Por ende, yo tampoco duermo bien. Por eso, durante el día me da mucho sueño. Y este... Porque en la noche, pues me levanto varias veces a verla. Cuando ella se despierta, claro. Pero así. Así hemos estado estos días. También por eso yo les digo que no había hecho vlog. Porque, no sé, me siento como sin ganas, ¿ven? O sea, hay momentos en los que uno se siente mal por enfermedad. O por algún malestar en general que tenga. Pero yo más bien es ya por tanto desvelo. No me dan ganas. Realmente no me dan ganas de muchas cosas durante el día. Más que de dormir. Y yo sé que ustedes me han dado como consejos. Y me han dado sus recomendaciones. Que ahorita, pues, sigo sin internet. Y no los puedo leer a todos. No estoy como que... No, tranquila. No te hicieron nada. Sí, ya sé, papi. Ya, tranquila. Tranquila. Ella también se durmió hace rato. Pero les decía... No estoy enterada un 100% de qué pasa en comentarios. Pero a la vez me siento bien con eso. ¿Saben? Porque por momentos a veces me dejo guiar mucho por los comentarios. Y de cierta forma, pues, ustedes saben que como hay buenos, como hay malos. Entonces, ahorita, pues, en parte me siento tranquila de no saber qué se dice. Yo, de pronto, con el anterior video, lo único que yo les puedo decir es que una enseñanza que me dejó ese video es ya no compartir nada de lo personal por este medio. Pero a la vez me quedo así como sin qué platicar, ¿ven? Como sin qué platicar. Y, pues, de esta forma realmente todo sería lo mismo. De nada más la rutina y ya. Pero, pues, en esta ocasión les comparto eso. Que más que nada, pues, es la razón por la que yo no les he grabado vlog. Y, de hecho, ahorita estoy así como que haciendo un esfuerzo porque, les digo, no tengo como muchas ganas de nada. Claro que sí, me levanto y hago mi quehacer. O sea, mi casa no está tan desordenada. Están ahí los juguetes de los niños y ahorita están jugando con estos ganchitos. Y, por ejemplo, tienen libros donde colorean, tienen sus cobijas. O sea, cosas así, pero no es como de que mi casa esté sucia. Simple y sencillamente, pues, mis hijos han estado jugando. Pero es lo único que hago. O sea, pues, lo del día al día. De ahí en más. Ni siquiera me dan ganas de salir. A veces, pues, sí, tengo que ir a comprar para la comida, pero nada más. Y solo salgo a las escuelas y ya. ¿Qué pasó? Ya salgo, ya salgo a tu muñeco. Y con Samarita así. Pues, les digo, tampoco no es que pueda ser muy fio porque si la dejo, llora. Así me ponga a atender una cama, si la dejo, llora. Y ahorita me la voy a llevar ahí al cuarto de Santi. Vente, vamos. ¿Por qué? Pues, voy a atender la cama de Santi. Esta es la que les digo que le quiero poner. Y esta tiene su funda acá para ponerle a la almohada. Esta ya no tengo el cajón de la cama. Igual no le quedaría porque ese cajón es matrimonial. Y la cama, pues, es individual. Pero bueno, vamos a cambiarla. A ver. ¿Te quedas aquí, sí? Aquí. Aquí, espérame. Ya tengo aquí el agua limpia para trapear. Vean, ahorita estoy usando este aroma. Y la verdad es que queda viendo riquísimo. Y a mí me gusta que huela mucho. Entonces, por eso le he hecho bastantito aroma al agua. Y ya está listo para trapear. Regresando aquí al cuarto, ya nada más. Me falta doblarle su bolsa de dormir a mi criatura. Esas de San Miguel. Y para que no se vea. Listo. Así creo que quedó mejor. Esta me voy a sacar porque si no se humedece y se atesta. ¡Ema! Te dije de tu libro, mami. Aquí ya nada más hace falta barrer y trapear. Porque como alguien le ordena su cuarto, ¿verdad? Sí, ya ves que lo ha estado ordenando. Yo también a veces ordeno la cama. Sí, yo sé. Solo que no la he ordenado ya en mi cama no porque no hay ropa. Sí, yo sé, yo sé. Tranquila. Ahorita vamos a despedir para allá. ¿Allá en el cuarto grande? Ajá. Lo voy a dejar así porque voy a pasar el trapeado. Igual les digo, aquí no es como que déba de hacer mucho porque Santi ha mantenido el cuarto muy en orden. En realidad es muy poco el polvo incluso que hay. Eso me gusta, que Santi está siendo ordenado y responsable con el cuarto. Y pues, salir igual no es como que venga a hacer desorden aquí. Listo. Este cuarto ya quedó. Lo voy a cerrar para que ya no se vuelva a desordenar. Eso es algo que he estado haciendo. Limpio un área de la casa. Espérame, mami. Y les voy como limitando las áreas a los niños donde pueden tener los juguetes, por ejemplo. Ahorita le voy a seguir con el cuarto. Una vez que limpia el cuarto, normalmente ya se van a donde tengo el comedor y ahí juegan. Ven, Samara. Pero les digo que con Samara. Mira, ven, ven. Tranquila. Samara, ven a mi casa. Tranquila. Jugo de fresa. la ayuda nunca falta déjame voy a trapear rapidito ok, ya acabaste ¿no? ándale pues ay, qué caiseta muy preciosa sí sí aquí estoy ahorita déjalos me voy a arriesgar a echar una carga de ropa a la lavadora porque se ve nublado pero igual y necesito lavar oigan, ya me vine a lavar trastes y me puse el mandilito de Emma que llevaba al otro kinder y me dice mamá, pero ese no es para eso ese es para las acuarelas no soportó Emma que me pusiera su mandil pero es que no me quiero mojar porque aquí luego sí se me escurre el agua hacia acá porque está más chiquito el espacio pero bueno me voy a poner a lavar trastes ya fui por Santi siempre contente aquí la cuento todo Santi ¿dónde? busca el la bolsa de los ganchos ganchos porfa los vamos a repartir por colores pues yo no sé ya voy a tender ropa antes de que se hagan las tardes me voy a tender ropa Ya voy a cerrar aquí Para acostarnos a dormir Ahí voy, ahí voy Ay, Samarita, ahí voy Esas coltinas Ibas a pedir Listo, así que quede bien ¿Quieres hacer oración? Sí Ok, aquí está, mira Con esta te tapas Yo vi una peluquina Que era de Odi Ok, acomódate Y no aparecía nada Nada, nada de muslos Pues ya nos vemos mañana Yo ya me voy a acomodar con los niños Y a ver mañana Qué tal nos va Buenas noches